Uno de los grandes desafíos globales planteados por la Organización de Naciones Unidas es la lucha contra el hambre aterrizado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS-2, Hambre Cero, que propone acabar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030. Para cumplir con esta meta, la Cancillería Mexicana, por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid, auspicia Mesoamérica sin hambre, exitoso programa instrumentado por la FAO en nueve países de Mesoamérica, Belice, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Por medio de distintos proyectos que arrojan resultados medibles, se fortalecen los marcos normativos y la institucionalidad que permiten hacer frente a la pobreza, dinamizar las economías rurales y generar oportunidades, llevando las necesidades de los países del campo a la política pública. Como ejemplo de ello, podemos mencionar la conformación de frentes parlamentarios contra el hambre a nivel nacional y territorial en 10 países, la Estrategia Nacional de Bancos Comunitarios de Semillas y Uso de Insumos Biológicos en Nicaragua, el diseño de una estrategia para asegurar entornos saludables en las escuelas participantes del Programa de Alimentación Escolar en Guatemala, la aprobación de la Ley Nacional de Compras Públicas de Colombia, la conformación de la Alianza Parlamentaria contra el Hambre y la Maldutrición de Belice, la actualización del Manual para Docentes de Educación Básica sobre Educación Alimentaria y Nutricional de El Salvador, la aprobación de la Ley Nacional de Agricultura Familiar y puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Panamá, la divulgación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de República Dominicana y la formulación y aprobación de un Plan Nacional de Agricultura Familiar en Costa Rica que, de manera global, se materializan en la formulación de 29 políticas públicas y 50 marcos normativos, apoyando así a la región y la vida institucional de gobiernos nacionales. De manera paralela, mediante las gestiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño-Parlatino, se alcanzó la aprobación de leyes modelo de agricultura familiar en 2016 y la de pesca artesanal o en pequeña escala en 2017, así como la Ley sobre Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento del 2021, que contó con el importante apoyo técnico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA de México. Hemos fortalecido las estructuras institucionales que sientan las bases para estrechar la relación entre autoridades locales y organizaciones de productores, al tiempo que desarrolla intervenciones localizadas en campo como la agricultura protegida, la acuicultura, la captación y aprovechamiento de agua de lluvia y el establecimiento de bancos comunitarios de semillas. Un elemento clave es el apoyo técnico de la FAO y de instituciones académicas locales de prestigio, que contribuye a mejorar calidad y eficiencia de procedimientos llevados a cabo por los integrantes de las comunidades, gracias a que se desarrollan a partir de la detección de necesidades y prioridades identificadas de manera conjunta, lo que detona un alto sentido de apropiación entre los beneficiarios. Como prueba de ello, a partir de la transferencia de tecnología innovadora, se apoyó en la construcción de sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia, SCAL, en escuelas de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, contribuyendo a mejorar el acceso al vital líquido potabilizado en comunidades, promoviendo la autosuficiencia, el uso racional del recurso y la disminución de enfermedades. Esto ha permitido el escalamiento por parte de autoridades nacionales y locales que, junto con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, promueven su instalación de sistemas en otras escuelas, beneficiando a miles de estudiantes, principalmente población indígena de las zonas rurales. Es de destacar que otro de los elementos fundamentales es el apoyo para el desarrollo de investigaciones universitarias sobre el derecho humano a la alimentación adecuada, en estrecha colaboración con el Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe. Mesoamérica Sin Hambre contribuyó a la creación de bancos comunitarios de semillas y fitomejoramiento participativo, promover cambios en técnicas de captura de la langosta a través del uso de refugios artificiales, incidir en el cultivo de frutas y hortalizas en ambientes protegidos, fomentar el diseño y comercialización de artesanías indígenas, apoyar escuelas de campo en centros de agricultura urbana y periurbana, dar forma a la metodología Escuelas Sostenibles para Alimentación Escolar y la de Registro Voluntario de Agricultores Familiares. El programa Mesoamérica Sin Hambre, financiado por la MECSID e instrumentado por la FAO, concentra cada esfuerzo en abatir un problema de orden global, abatir el hambre partiendo de un enfoque regional y bajo el criterio de compartir las experiencias de éxito. Mesoamérica Sin Hambre, para mí es un gran aprendizaje.